¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Una noche sin duda alguna muy especial, sobre todo para quienes somos fanáticos de nuestras mascotitas y que ocupan en nuestra familia y en nuestro corazón un lugar muy especial. Muchísimas gracias a Nico por toda esa alfombra verde. Alfombra verde que es el color de Julina Don Chao, que es el color de la ecología, que es el color de la esperanza. Y en nombre de Julina Don Chao, quiero darles una cálida bienvenida a todos y cada uno de ustedes. A esta noche, que es una noche donde realizaremos la presentación oficial de lo que será la Perrotón Don Chao 2015. Esto es un evento único. No sé si muchos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en años anteriores. Es la segunda vez que se realiza aquí en la ciudad de Guayaquil y pues en Quito se ha regresado en más oportunidades. Es un evento donde se permite la interacción de las familias con sus mascotitas, pero también es un evento deportivo. Un evento muy divertido. Es un evento para mí, darte la bienvenida también invitados especiales a nuestra queridísima Reina. Un aplauso para nuestro amigo Ecuador, también para la estrella de octubre. Para todos aquellos actores, presentadores de televisión, deportistas, periodistas, bueno, grandes personalidades. Muchísimas gracias por ser parte de esta Perrotón Don Chao 2015. Bueno, quiero yo decirles, para comenzar, vamos a presentarles un video introductorio, que es un resumen de lo que fue el evento de la Perrotón Don Chao 2014. Es un breve resumen de lo que se vivió en Guayaquil y en la gente. Veamos. En ese video es un resumen de lo que fue la Perrotón en el año pasado y ha ido todo un poco. No solamente está la actividad deportiva de la carrera propiamente dicha, sino que también posterior a la carrera ustedes pueden disfrutar de una feria muy especial de todas las marcas de Nestlé a gusto por la vida. A petición de los consumidores y de los fans de Nestlé, este año no se realizará la carrera a las 7 de la mañana, sino a las 8, por petición especial para que puedan descansar o para que no madruguen tanto. De todas maneras, a las 7 si pueden venir aquí a Parque de Semana es para que empiecen con el calentamiento. Bien, como yo les decía, bueno, vamos a ir en esta presentación dando todos los detalles de lo que será esa Perrotón Don Chao 2015. Tenemos en nuestra mesa directiva, y permítanme presentarla en esta noche, quiero presentarles a Rodrigo Camacho, el expresidente ejecutivo de Ecuador. También nos acompaña como parte de la mesa directiva, Alejandro Sandoval. El es Business Manager de Nestlé, Purina Pet Care, y también Carlos Charly, él es el entrenador oficial de Purina. Y no sé si alcanzan a ver a los protagonistas también de Nestlé, está Brunito. Brunito es la estrella de Nestlé, él también, como es uno de los protagonistas, pues nos acompaña en esta noche muy especial. Para dar inicio, ahora sí, a esta novedosa carrera, quiero presentarles para la intervención de Rodrigo Camacho, el expresidente ejecutivo de Nestlé, Ecuador. Bueno, una buena noche para todas y todos, y para esas pequeñas, más cortas, que son los invitados especiales de esta noche. Como saben, allá de arriba tenemos sorpresas para ellos, porque quieren dejarles que se diviertan un rato. Bueno, déjenme cortamente que les hable un poquito sobre lo que significa la Perrotón para nuestra compañía. El 17 de mayo veremos la segunda Perrotón en Guayaquil. Es un evento, la verdad, espectacular. Nosotros con las diferentes marcas que tenemos, durante el año tenemos la oportunidad de hacer muchos tipos de eventos en diferentes escenarios, pero este evento en la Perrotón es algo que personalmente me parece espectacular, porque es un día en donde se reúne la familia entera. La familia se reúne en conjunto con todas las marcas de Nestlé a tener un día deportivo, un día de sociabilización, un día en donde no solamente los perros que usamos van a participar en las diferentes carreras que van a ver, sino que es toda una mañana llena de actividades, llena de sorpresas, llena de juegos, llena de sano esparcimiento. Tenemos la participación de los perros de la policía y hay demostraciones de los perros entrenados. Obviamente, Carlitos también nos demostrará cómo Bruno, nuestra mascota oficial de Nestlé Murina, Doc Chao, ha sido entrenada y ustedes van a poder ver en acción a nuestro Bruno consentido. Entonces, a todas y todos los esperamos para que estén allá, para que vean este evento tan bonito. Si no quieren participar en alguna de las carreras, vayan y vean y sientan la emoción de ver a niños, a niñas, a adolescentes, a adultos corriendo al lado de su mascota y al final también tenemos una carrera de un solo kilómetro, en donde no es corrido para aquellos que no quieran o no pueden correr, pues vamos a tener una mano para que vayan con sus hijos pequeños, con sus mascotas que de pronto no están en ese momento en condición para correr o con sus abuelos, para un día creando este familiar de sano esparcimiento. Pero algo también especial que tenemos en la Perrotona es que mientras que todos estamos ahí disfrutando con las mascotas y que se han podido dar cuenta de la calidad de mascotas que nos están visitando hoy, uno se da cuenta del amor que esas mascotas tienen. Algunas vienen con traje de gala, otras hasta tienen coche por ahí, o sea, espectacular. Pero saben, al mismo tiempo hay muchas mascotas que no tienen esa oportunidad de vivir. Entonces, al mismo momento en que nosotros estamos divirtiéndonos, parte fundamental es cómo colaboramos nosotros con esas mascotas que han sido rescatadas por las cumulaciones de rescate animal. Entonces, la participación, ahora más adelante les comentarán exactamente cómo es la mecánica para participar en la Perrotona, pero algo fundamental es que mientras que estamos ahí, o el derecho de estar ahí, es mediante una donación de producto, de Doc Chao, unos kilos de producto Chao y una ratita de producto húmedo de Doc Chao, para aquellas mascotas que no tienen la vida y la oportunidad de las mascotas que hoy no visitan, por ejemplo. Además de eso, mediante esta actividad también comentamos el respeto al espacio público y la limpieza de los espacios públicos. Entonces, algo bien importante en donde van a ver ustedes cómo vamos educando cada vez más a las mascotas. Si ya usamos, a sacar a las mascotas, sociabilizando a las mascotas y mantener perfectamente limpio los lugares en donde estamos. Otro y el segundo requisito, bueno hay tres requisitos, la donación de comida que ya les dije. Lo primero es que el perro tiene que estar en perfectas condiciones y para eso tenemos veterinarios a lo largo y ancho de la ciudad que van a hacer, que han venido haciendo desde hace ya varias semanas, los exámenes para asegurar que las mascotas que corren están en perfecto estado físico para hacerlo. Y el tercer requisito es donar mínimo 10 botellas vacías, botellas plásticas, para ayudar a reciclar. Especialmente a las personas que trabajan en reciclaje, es un trabajo difícil, duro y para ellas también contribuimos con esto. Entonces, pueden traer el número de botellas plásticas vacías que quieran, pero mínimo 10. Ojalá sean de la marca Nestí, para que ustedes puedan disfrutar de ese producto y obviamente los ayuden también. Pero si no consumen Nestí y es cualquier otro producto plástico, lo importante es hacer esa obra social y ayudar a reciclar, que además de eso estamos ayudando también con el sopa en medio ambiente. Ahora, hacer todo esto no es posible hacerlo solos. Y por eso no quiero pasar esta oportunidad para dar un especial agradecimiento a todas esas entidades que nos ayudan para asegurar que el evento es todo un éxito, que se lleva con total seguridad tanto para las mascotas como para los amos como para toda la gente que está ahí ayudándonos, que nos ayudan con el cierre de vías necesarias en el momento en que debe ser para asegurar la continuidad del evento y con toda seguridad. Entonces, quiero agradecer especialmente a la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito de Guayas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el municipio de Guayaquil, el Parque Zamanes de Guayaquil. No tenía la oportunidad de conocerlo, me parece espectacular este lugar, las situaciones. Y toda el área de seguridad de NST por apoyarnos, como dije, con diferentes permisos, con el cierre de diferentes calles que necesitamos para asegurar la llegada y la salida, la permanencia de todos nosotros, nuestras familias y nuestras mascotas. Y también un agradecimiento muy especial a los veterinarios aliados de Purina aquí en la ciudad de Guayaquil por apoyarnos en el proceso de la revisión veterinaria que se realiza para garantizar la salud de las mascotas y asegurar que ellos pueden correr la perrotón, la chau de 2015 sin ningún problema. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos ustedes de publicidad por la divulgación de este importante y sano día y la familia que vamos a tener el 17 de mayo aquí en la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Rodrigo por toda esa información y la verdad es lindo, lindo no solamente poder compartir con nuestras mascotas y con nuestra familia, sino que también saber que con nuestra participación en este evento, en este evento de la perrotón, estamos colaborando con perritos que no tienen la misma situación probablemente que los nuestros, que están en condiciones menos favorecidas que nuestras mascotitas y que además podemos reciclar. Hay una serie de cosas que podemos lograr solamente con nuestra participación en este evento. Pero para dar más detalles de lo que será la carrera propiamente dicha, quiero darle la llamada a Alejandro Sandoval. Como les decía, él es Diznes, Mara y Ernestet, Julina, Econ. Muchas, muchas gracias, Rússula, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Vengo a hablarles de los detalles específicos de la carrera. ¿Cuántos de ustedes les inscribieron? ¿Ninguno? Bueno, ya nos puede explicar el proceso 2, 3, 4, 5. Bueno, ahorita en la presentación que vamos a ver, les voy a mostrar el proceso de inscripción. Entonces, y ahorita se van a dar cuenta que quien no se ha inscrito, es la oportunidad ahorita de hacerlo. Entonces, la Perrotón Dovichao es un evento familiar que une a todos los amantes de las mascotas que somos nosotros. ¿Cómo es el proceso de inscripción? Apúrense ahorita, abrimos 2,500 cubos, y si ahorita revisan la página, agarren su smartphone, revisan la página, se van a dar cuenta que quedan solo 500 cubos. O sea, que el año pasado se inscribieron 1,200 personas en 30 días, y ahorita, en solo dos semanas, ya llevamos 2,000 personas inscritas. Entonces, esto se acaba en los siguientes días. Te metes a la página de internet, www.perrotón.com.es Te va a pedir que llenes unos datos muy simples, tanto tuyos como de tu mascota. Después, imprimes la hoja de inscripción y vas a una revisión veterinaria. ¿Por qué es importante la revisión veterinaria? Porque queremos garantizar la seguridad de todas las mascotas y de todos los perritos. Ahorita vimos, hace un momento, los perritos empezaron a hablar. Ahora, imagínense, 2,000 mascotas, 2,000 competidores, ¿cómo se van a poner? Entonces, necesitamos garantizar la seguridad de todos, de todos, tanto de las mascotas como de los perritos de las mascotas. Y el veterinario, que es el único autorizado que puede decir si puede participar. El veterinario va a llenar una hojita muy simple como esta, donde va a indicar que la mascota no está o en gestación o tiene algún sangrado. Es decir, que está en óptimas condiciones para poder participar en la carrera. Esto tienen que entregar el día 15 o el 16, que es viernes o sábado antes de la carrera. Aquí en el Parque Samanes, junto al estado de Chucho Benítez, entregan todo esto en línea para que les hagamos entrega del 15. ¿Cuáles son los requisitos? Como comentaba, un collar y correa con mínimo metro y medio. Es importante que la mascota siempre esté con nosotros, siempre que tengamos el control. La parte del cartel de vacunación, una parte de bolsa para recoger las ases de las mascotas. Que el perro esté en buen estado y que no tenga las garras, que tenga las uñas cortadas. La parte, si no alcanzaste a hacer la revisión veterinaria, tanto el viernes 15 o el sábado 16 en el Parque Samanes, aquí junto al estado de Chucho Benítez, puede haber una revisión adicional. Un requisito obligatorio, como comentaba antes en un momento Rodrigo, vamos a estar solicitando el atarrado aquí en el posto para el participante. Lo único que tiene que hacer es realizar una donación de al menos, de una funda de al menos dos kilos de dog chow y una lata. Ahorita estuvieron ustedes probando, bueno, ustedes no, sus mascotas, una versión de helada, de dog chow húmedo, de dog chow wet. Les encanta, les encantan las mascotas. Todo este producto se va a donar, se va a donar asociaciones locales que se preocupan por rescatar animales y por darles una vida mejor. Y 10 botellas de helada. Aquí la obligación de todos los dueños de las mascotas, recoger lo que tire la mascota. Entonces para eso, llevan una bolsa plástica. La carrera va a ser de 4, 3, 2 y una camioneta familiar de un kilómetro. Va a ser en la avenida Paseo del Parque, que está aquí en Nuevo León. Y al terminar la carrera y el deber en Chile, se le va a dar un kill especial para todos los participantes. Con muchísimas sorpresas. Después de la carrera va a haber un evento, a gusto con la vida de Nestlé, donde todos los participantes van a poder tener una cercanía con las marcas de la compañía. La seguridad no es negociante. Como vimos, debe haber el sitio veterinario. Y aparte, todas las agencias de seguridad de la localidad nos van a estar apoyando para garantizar que este evento sea seguro que nos la pasemos chéverísimo todos y disfrutemos con la familia. Si ahorita van a subir fotos, alguna red social y todo eso, usen este hashtag, que es PerrotandoChao2015, que es el hashtag oficial del evento. Y me despido nada más deseándoles un excelente Perrotón el domingo 17 de mayo, a la noche de la mañana, y los esperamos con toda la familia. Muchas gracias. No hay excusa. Yo creo que ya todos estamos convencidos. Bueno, por ejemplo, en mi caso, que no soy deportista, puedo estar en un GAP. Pero otros que sí son más deportistas, pues pueden animarse a una carrera un poco más excesa. Y bueno, también depende del estado de salud que refleje esta revisión de sus mascotitas. Hay mascotitas mucho más atléticas, otros más pequeñitas. Bueno, ahí ustedes ven en qué categoría le correspondería a cada una de sus mascotas. Todos participan. Pero el evento realmente es para que toda la familia esté pasando una mañana muy divertida. Una mañana deportiva, pero también muy divertida. Y hablando de diversión, yo creo que quienes amamos a los animales siempre estamos preocupados por su salud, por su bienestar, por el afecto y por esta interacción tan especial que se da entre el dueño y su mascota. Eso lo sabemos muy bien y eso lo sabe sobre todo muy bien Carlitos Charri. Carlitos Charri es el entrenador oficial de Eurina. ¡Chau! Y él vino con su mejor amigo esta mañana. Su mejor amigo del club. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para ellos. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para que esta noche sea una demostración de ese vínculo que se establece entre la mascota y su vida. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para que esta noche sea una demostración de ese vínculo que se establece entre la mascota y su vida. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para que esta noche sea una demostración de ese vínculo que se establece entre la mascota y su vida. No es la parte literal, sino la parte de actuar con los perros para que ustedes aprendan porque les enseñamos de la A a la Z para que ustedes se diviertan con los perros. Porque no solamente salir a trotar es interactuar con los perros. El enseñarles el sí, el que se ha dado, el que quédate, el que dé la manito, el que dé el abrazo, el que ande para atrás, el que se haga dormido, el que dé la abuela, 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 todo eso es parte de la interacción. Y eso es lo que nosotros buscamos en el Plepurina y les enseñamos a ustedes. Este perrotón es parte de eso. Después de esa gran fiesta o adentro de esa gran fiesta de gusto por la vida que tenemos, el 17 de estudio de la perrotón vamos a tener al Bruno, vamos a tener al Fidel y muchos otros perros donde vamos a mostrar la parte positiva de lo que es interactuar con los perros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y los espero el 17, 7 y media como tarde para empezar la perrotón y después la gran fiesta de Plepurina al gusto por la vida. Muchísimas gracias. Bruno es una maravilla. Ustedes no saben todo lo que hace Bruno, eso lo podrán también descubrir, compartir ese domingo de la perrotón Dolceau 2015. Y bueno, yo quiero, ahora sí para inaugurar oficialmente este evento deportivo, este evento familiar y quitar nuevamente a Alejandro Sandoval, Business Manager del Mr. Pinal. Por el estadio, ¿cómo se me ha dicho? Para empezar ya, formalmente, para dar inaugurada esta perrotón. Sí, correcto. Muchas gracias. Me entrego esta playera a Rodrigo como símbolo de la inauguración de la perrotón Dolceau. Muy bien, ahora sí, yo creo que podemos decir que ha llegado a la perrotón Dolceau 2015. Y por supuesto, la invitación a todos ustedes para que este domingo, el 7 de mayo, nos puedan acompañar. Ok, damas y caballeros, que ha inaugurado entonces la perrotón Purina Dolceau 2015, Parque Samaya, el 7 de mayo. Y ahora empezamos con algo muy interesante, porque todas las personas que han venido con mascotitas, que han venido con sus mejores amigos, tenemos un fashion show de cine y además un premio para el perrito más fashion. No, no únicamente compite con vestuario, sino también con super, miren, ya está lista aquí. Yo no sé si nuestros amigos de los diferentes, de la prensa, de los diferentes medios de comunicación, tienen alguna... ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Tenamos contigo? A ver, resumen, a ver, ¿está todo claro? Todo claro. ¿Qué fecha es? 17 de mayo. ¿En dónde? ¿La que chico es? ¿Qué me pasa mal? Por favor, todas las personas que están con mascotitas y son tan amables por este lado, prepárenme música de mascota para el desfile, si son tan amables. Entonces, tenemos un premio especial, por favor, en ese lado, modelos a la parte de atrás. ¿Ok? Atención, ¿verdad? No se puede ir todavía a pasear, ¿viste? Venga la voluntad. Véngase para acá, véngase para acá, por favor, a ver. Les cuento, a ver, les cuento. El desfile es caminar hasta acá, postura para la prensa, hasta aquí nomás, y regresan. ¿Ok? ¿Regresan? Y, por favor, la gente, se va a encargar, vamos a encargarnos de elegir al más fashion. También les pedimos, por favor, al directorio que venga. Vamos a elegir por votación, la gente. Y al directorio va a elegir quién es el perrito más fashion. ¿Listo para este? Purina Dog Chow Fashion Show 2015. ¿Listo? Por favor. Ok. Ok, voy a echar un poco. Ok. Venga, es por acá, Vivi, y ya vamos, usted va a empezar. Claro, siempre. No pases, caballeros, en el escenario de Nestlé, Purina Dog Chow, desfila, Lola. Fuente el aplauso para Lola, por favor, que sea con la Vivi Parra. Muy bien, ahí hace foto para la prensa. No, pero ella tiene la empresa de modelo. Ok, estamos listos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver. Ahí ya lo hice. Déjame ver, déjame ver cómo me luces. Ah, imagínense. Con todo y perlas. Con perlas. Muy bien, Lola. Muchísimas gracias. Váyanme anotando, por favor. Váyanme anotando. Ok, en este momento, Prisca Bustamante y Barty en la pasarela. Purina Dog Chow, vemos cómo se pasea Barty. Gracias, bueno. Inclusive, hable atención. Observen muy bien lo que trae su sombrilla, porque tiene las fotos de todos los perros de Prisca. Mira, muy bien. Una aplausa, por favor. Y ahora en pasarela, Malina José Flores y Wanda. El campeonato, es el de un estilo muy informal. Una buena artista, Wanda. Deja, venga. Entonces, muy bien, con dos diversos pasos para Wanda. Está haciendo su desfile, es un tránsito. Tal cual vino al fondo, dice Wanda. Es complicada, una cosa totalmente descomplicada. Su hobby es escuchar música y ver deporte. En C. Sí, sí. Dice que aquí la adulto Muñoz, Wanda, Wanda. No, porque Wanda. No es que Wanda. Ok, muchísimas gracias. Y el hincha de Barcelona, Wanda. Va a estar el hincha de Barcelona. Así que, ser el buen de la exista, lo que lo muerde. Atención. Muy bien, vamos. Juan José Garantillo y Pichi. Juan José Garantillo y Pichi. Ahí se ve la pasarela Juan José Garantillo y Pichi. Pichi muy seguro, muy seguro. ¿Cómo no? Sienta, sí. Sienta. Sienta para que la empresa pueda... Comenzar sus fotos, todos. Ahí viene ese. Nunca han luchado en el Fashion Show, los de 15. Venga Pichi, muy bien. Y el aplauso para Pichi. Sí, sí. Es chiquito. Peñal, ahí vamos. Peñal. Ok, ahora... Peñal. Uno por uno por uno. Ok, vamos entonces, Mariana del Magno Año con Chiqui. Con Chiqui. Ahí camina Chiqui. Vamos a ver el último diseño que ella ha hecho en su pañal y lo dice. Mariana del Magno Año, muy bien. Cuidado, se la teca que ese chorrito muere. Gracias, me saca la reina, ¿viste? Dice que es muy descomplicada, pero también una perna muy segura. Muy bien. Nuevamente hace su pasarela a Chiqui. Fuerte el aplauso para Chiqui, por favor. Y no te pierdas bien. Toda esa pasarela, la cabeza, viene dirigida y todo. ¡Eh! 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 ¡Celoso, eh! Vamos, vamos a tener al Don Tommy. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Listo! ¡Ahí va Tommy! ¡Va caminando Tommy! Tommy, él está más tranquilo, Tommy. ¿Quién es? ¿Cuál es? Este es un mini... ¿Cómo era? ¿Un mini? ¡Sí! ¿Un mini? No, no, usted dijo... ¡No era un mini! ¡Ah! ¡No era un mini! ¡No era un mini! ¡No era un mini! ¡No era un mini! Ya, bueno, ya te espero. Vamos, mi caballero de pasarela, María Cargota del Pilar. Es fría en este... En colores... Muy neón. Tiene la María Cargota del Pilar, para que tengan buena apreciar este escuario. Ella dice que ama la parándula nacional e internacional. Y admira a parecido. Muy bien, cuidado. ¿Cómo andas ahí? Ok, es el flujo entonces de Olivia. Olivia. Luce un... El ángel cabuloso, miren. Le corra la flor, dice. Con una florcita en su cuello arriba. Camina en este falla, yo pasarela 2015. ¡Purrina! Don Chau, recuerden que el 17 de mayo lo despedamos en la Perrotón. Dice que su cantante favorito... Es Américo. Vamos, si quisiste, por favor. Pocho, en la pasarela. De... Currina Don Chau, Fashion Show 2015. Pocho, desfila. Pocho es el amante de la literatura colombiana. Además, dice que disfruta mucho el helado de crema. Y le gusta ver el cuadrito. ¡Purrina! 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 Atención, que está la nena desfilando. No hay una niña, por si acaso. Utiliza... ...o ser desfile. Muy descomplicado. Me dice que se lo trajo de la playa. En las noches de playa. cuando sale montañita con el dueño ok cuñeta, cuidado Marita nos quiere desfilar que sí la noche ok Marita ella está muy tranquila dice que Marita disfruta de los cocteles le gusta el martini doble con una cereza para las noches disfruta la música italiana y además el buen vino es increíble muy bien, estamos todos ¿verdad? estamos todos si son tan amables todos se pueden poner aquí todos los participantes no, no, prensa ya prensa ya por favor vamos a utilizar el pack venga se pasa aquí como estoy hoy Wanda Wanda, venga por favor muy bien abrense, usted tiene que estar con sus obrillas Wanda aquí por favor, aquí listo vengase por favor venga, pónganse en sus mascotitas colóquese por favor para los amigos si están amables vengan, gracias muy amables si son tan amables en este lado muy bien muy bien gracias, gracias es que el jurado está deliberando mientras tanto nuestros amigos de la prensa pueden hacer sus fotografías ¿qué hacen? ¿Lorena? ¿Lorena, delgado? ¿Unsala, delgado? ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? ¿Un saludo, delgado? recuerden este 17 les esperamos justamente aquí en el parque Samar es a partir de las 8 de la mañana ustedes ya desde las 7 pueden venir todavía se pueden inscribir si, ¿no? todavía se pueden inscribir es la segunda vez que hacemos la perrotón aquí en Guayaquil ya Quinto ha tenido más oportunidad de tener la perrotón pero debido al éxito del año anterior también vamos a hacerla aquí y usted esta vez va a ser parte estamos en el fashion show Perrotón Purina Don Chao 2015 y en breves instantes sabremos cuál es el perrito más por show ya tienen a su favorito los medios de comunicación de prensa ya tienen a su favorito ¿me enseñan a su favorito? ¿cuál es? el crédito el año después es el siguiente ok vamos a ver vamos a ver entonces cuidado con la sonrilla de Frisca ¿quién no muerto? atención j tide si le ques hembra se lo coman el macho t الش se me su favorito si se la coman se le coman nada más tienen su favorito ¿quién es su favorito? a ver no a ver no di€ jihihi El de cuatro patas El de cuatro patas El de cuatro patas Ok, tres meses de alimentación Como no con el mejor combinador Y el ganador Pongen por favor, música de suspenso El ganador De este fashion show Purina Don Chao 2015 Tras la pausa comercial Paso y volvemos Paso y volvemos Tramas y caballeros por decisión Del jurado y también sondeando Con los medios de prensa Sin duda alguna Dicen Que el perrito más fashion De esta noche es El de Lola, ¿no? Lola de Lola Tiene el collarcito De perlas y todo Además dicen que hace juego en el animal Con las perlitas y todo Muy bien Muy bien, fuerte el aplauso Para el perrito más fashion Tienen que entregar la placa De sesión de amables No se lo damos Rodrigo Camacho Presidente Si están amables Venga, por favor, se le quiere desnudar Se le quiere desnudar Se le quiere desnudar No se lo que es No se lo diga desnudar Muy bien Hacemos una entrega Fuente el aplauso para Lola Por favor La ganadora La perra más fashion De la noche como no, esto recuerda el 17 de mayo les esperamos a todos ustedes aquí en la Perrotón bueno, todos los participantes del proyecto que tienen un premio todos los participantes, todos los perritos tienen un premio, por favor sírvanse los bocaditos